El Pleno del Congreso de la República ratificó en segunda votación la reforma constitucional que impide postular a cargos de elección popular a quienes tengan sentencia condenatoria en primera instancia. El vocero de Alianza para el Progreso, Fernando Meléndez, tomó la palabra y pidió que se someta a votación dicha ley antes que la vacancia presidencial. La decencia está en juego hoy día y este Parlamento no solamente le sobra decencia, tiene moral lo que no tiene hoy día el señor Vizcarra, presidente. En ese sentido, de manera firme, mi bancada, presidente, si no se pone hoy al debate el tema de la segunda votación para impedir a sentenciados para que sean candidatos, nosotros nos vamos a retirar de este pleno de hoy día de hoy. Muchas gracias, presidente. Fueron 111 congresistas quienes votaron a favor. Los votos en contra, en su mayoría, fueron por el Partido de Fuerza Popular con 7 votaciones y 1 de Unión por el Perú. Por otra parte, las abstenciones estuvieron casi divididas. 3 de Unión por el Perú y 5 de Fuerza Popular, sumando un total de 8 abstenciones. Señores congresistas, están votados a favor 111 congresistas en contra 8, abstenciones 8. En consecuencia, ha sido aprobada la reforma constitucional que incorpora los artículos 34A y 39A en la Constitución Política sobre impedimentos para postular a cargo de elección popular o para ejercer la función pública. De esta manera, se incorpora los artículos 34 y 39 sobre los impedimentos para postular a cargos de elección popular o para ejercer la función pública. De igual manera, se establece que están impedidos de ejercer la función pública mediante la designación de cargos de confianza a los sentenciados en primera instancia. ¡Gracias!